... ...bueno, esta mañana hemos inaugurado en Perín... ...una exposición gracias a la colaboración de Espacio Mediterráneo... ...una exposición que este verano tuvieron ahí en el centro... ...y que en esta ocasión llega aquí a la zona de donde ha salido... ...con esos tesoros que tenemos en Cartagena... ...y en concreto con ese parque natural de la Sierra de la Muela... ...Caboteñoso y el Roldán, diferentes paisajes... ...y tesoros ocultos para algunos... ...y que queremos poner en valor y sobre todo que conozca la gente... ...también aprovechar para cuidar nuestro medio ambiente... ...se hicieron unas jornadas de limpieza de playas... ...y vamos a volver a hacer alguna limpieza de playas más... ...para que todas estas caras se puedan mantener limpias... ...y que todo el mundo valore el maravilloso paisaje... ...que tenemos en Cartagena y en esta maravillosa costa.